La reforma aprobada recientemente con los únicos votos del Grupo Parlamentario Popular representa un retroceso inadmisible contra la lucha y la defensa de las violaciones de los derechos humanos y un menoscabo de la jurisdicción universal, cuyos principios inspiradores no son otros que la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves contra la humanidad. Señorías, tras la ley vigente hoy en España, la jurisdicción universal ha sido ciertamente estrangulada, vulnerada. Cuanto más grave sea el delito, más obstáculos y más condiciones de perseguibilidad ha colocado y ha impuesto la reforma hoy vigente. ¿Qué mejor claro ejemplo de inseguridad jurídica que nada más aprobarse esta ley y publicarse en el Boletín Oficial del Estado? La sociedad española tuvo que asistir con estupor a cómo 30 presuntos narcotraficantes que se encontraban en prisión por ser presuntamente autores de gravísimos delitos a los que hubieran correspondido gravísimas penas fueron escarcelados por los tribunales españoles en aplicación de esta norma. Les dijimos que la disposición derogatoria que establecía que una vez aprobada esta norma en el Boletín Oficial del Estado deberían cerrarse todos los procedimientos abiertos en virtud del principio de jurisdicción universal en los tribunales españoles, objeto fundamental de la reforma, objeto fundamental de la reforma respondiendo a presiones de otros países. Pues bien, les dijimos que no iba a ser posible porque además de ser inconstitucional por una injerencia inadmisible del poder legislativo en el poder judicial, significaba el principio de retroactividad desde el punto de vista de las víctimas de derechos individuales, claramente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico. La jurisdicción universal no es inútil, aunque no haya condena, no es inútil porque la reparación de las víctimas no consiste solo en la condena, consiste en el derecho a la verdad, consiste en el derecho a conocerla y por lo tanto a perseguirla y por lo tanto a investigar. Bienvenidos sean todos los casos abiertos contra crímenes contra la humanidad en los juzgados españoles en virtud de este principio. Pues señorías, las víctimas de estos delitos todas se parecen. Da igual el color de piel, da igual la nacionalidad, da igual la raza, da igual su edad. Todas son iguales, todas han sido agredidas en su integridad personal, moral, es el rostro del mismo sufrimiento. Sin embargo, los verdugos y los asesinos, cada uno lo son a su manera, en la paz o en la guerra, como líderes de estados donde no gobierna el derecho sino la fuerza o como líderes de grupos terroristas o de guerrillas insurgentes. La jurisdicción internacional lo único que pretende es que los asesinos y los verdugos se parezcan todos cuando estén sentados ante un tribunal como reos despojados de la impunidad. Lo que quiere la jurisdicción universal es que todos sean iguales ante la ley de una comunidad internacional gobernada por el derecho. Hoy les pido que reflexionen, que den lugar a la tramitación de esta proposición de ley y que también repongan en parte la dignidad de un Parlamento que no tuvo tiempo de debatir, de presentar enmiendas y de reflexionar conjuntamente sobre lo que esta reforma suponía para las víctimas, para la comunidad internacional, pero no lo olviden, también para el Estado español, para nuestra marca afuera y para todos los españoles que llevamos un pasaporte como españoles que coloca a nuestro Estado como un puerto seguro para muchos criminales, para muchos verdugos y, desde luego, como deja de ser un puerto de esperanza para muchas víctimas. Muchas gracias.